jorge campos hoy te voy a preparar una bebida a ver que me vas a preparar que primero le vas a poner el limón el limón va y luego viene la pizca de sal llévate la pizca de sal ahora le vas a poner que le vas a poner el gran centenario y luego refresco de toronja va se baila hasta ahí lo pasa ahora el adorno